Vamos a preparar una ginebra. La ginebra es preparada normalmente no como se preparan todas las ginebras, sino que lleva un 40% de su estilación en frutos rojos, lo que es atípico y no es normal en las ginebras. Es una ginebra inglesa, muy nueva, y su forma de preparación es la siguiente. Primero, aromatizamos la copa. Con naranja, que es una de sus partes de botánicos con que se destila. Simplemente se hace esto para darle un aroma a la copa. Enseguida, lo que hacemos es enfriar la copa, que es muy importante. La enfriamos con hielo seco, que es un hielo que está congelado a menos 30 grados, entonces va a resistir bastante tiempo con la bebida. Enseguida, lo que hacemos es añadir frutos rojos, los botánicos y derivados de esta ginebra, bueno, en su cierta importancia, más que nada por el aroma que lleva esta ginebra. Y le añadimos también unas lascas de fresa para darle otra tonalidad en el sabor a boca. Un toque de grosellas, entonces puede ser que sea un yin tonic muy navideño por sus colores. Y enseguida lo que vamos a hacer es introducir la ginebra. Se ponen más o menos 50 mililitros de ginebra. Lo que hacemos ahora mismo es mezclar un poco los ingredientes y introducir muy hielo, para no perder el frío de la copa. La tónica es un ingrediente muy importante de lo que es el yin tonic. Se dice que más o menos, bueno, más o menos no, en la India, normalmente que todas las comidas son especiadas, la tónica está hecha básicamente por quinina. Quinina es un medicamento que se utiliza mucho en estos países indios y lo hacen precisamente para luego, después de la comida, tomarse una buena ginebra. Entonces lo que hace es relajar un poco. Utilizamos tónica Fevertree, que es una tónica menos densa, no es una tónica tan pesada en su constitución de quinina y lleva un poco más de cítricos. Lo que hacemos aquí es precisamente para no romper la burbuja y mezclar muy bien los ingredientes, mezclar muy bien la ginebra y no alterarla. Y tenemos aquí un gin tónic de Brockman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!